Hola, hola, ¿cómo están? Mitad de semana, miércoles, qué rico, qué rico, hay que estar disfrutando, y más, si se quedan con nosotros aquí en Pasarela estas dos horas, así que, ya saben, nosotros los recibimos con los brazos abiertos, esta es su casa, Pasarela, ¿cómo están? Y siguen, siguen las vacaciones para muchos niños, niñas, paciencia, tengan todas las mamás y los papás. Por lo pronto, el programa es en vivo, si quiere mandar algún saludo, va a ser un placer poder leerlos al 833-241-17-97. Eso, te lo cedo. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Sí, voy a hacer un personaje de maestra, es más risa que el pastillo, está muy padre, mi respeto es para todas aquellas maestras, mi mamá fue maestra. No, hoy están de vacaciones. Fíjate que mi mamá era maestra y... ¿Te acuerdas? Claro. Bueno, pues mi hijo, Mayito, ¿cómo ves? Dije, no, mamá, yo no tengo paciencia. Sí, voy a traer a los chamacos y así a las mamás. Mejor no, porque yo... Yo soy maestra, no ejerzo, pero soy... Sí, es que enseño... No, de artes, de artes. Es que enseño... Sí, sí, tienes palacio. Pero nuestro respeto, su admiración y cariño para todas las maestras que, como dije, ejercen con vocación. Felicidades, maestra, pues que vengan los mariachis. Y abrazamos hoy con mucho cariño a todos los que llevan el nombre de Cándida, Germán y Guillermo. ¡Amén! ¡Felicidades! No, él no. Porque ese no es el santo. ¡Felicidades! Tu hermana... Leticia Pimentel, te mandamos un abrazo con mucho cariño, Leticia. Que sea un gran día. Me imagino que Memo va a llegar con un pastel como a costumbre, es tan detallista. ¿En serio? Ah, sí, sí. Ella sí es una santa por aguantar a este canijo. La hermana la quiere por aquí, ¿verdad? Yo también tengo una... Sí, sí, creen que somos tobatas. Le mandó saludos a usted y a sus hermanas. Perdón, perdón. Pasi, creo que hoy cumple años. Por sí o por no, Elena, te mandamos un abrazo. ¿Cómo quiero? Qué regalo le dio la vida con esa bebé tan preciosa. ¡Felicidades! Una muñeca. Haz de cuenta que la hicieron a lápiz y luego le pusieron color y la llevaron a la vida como un pinocho. Como le dice ella, la picolingua. La picolingua. Qué hermosa espigla. Bueno, chemos, ¿empezamos o qué? ¡Órale! Pero hoy no tenemos... ¿No hay frase? ¿No hay frase? Pues ahorita me inventó una. A ver, échale, échale. No, aquí te la dijeron. ¡Ay, sí, es cierto! No te inventes, échale. Perdónenme. Me van a regallar. ¡Échale, échale! ¡Hasta la música tienes! ¡Oh, pagaré! ¡Cállate, no es cierto! Esta frase dice así. Lo que da felicidad. Familia, continuamos con mucho más aquí en Pasarela y yo les tengo una recomendación. ¿Estás buscando el mejor lugar para relajarte y disfrutar de la naturaleza con tu familia y amigos? ¿Quieres hacer un evento especial o simplemente pasar un día extraordinario como ningún otro lugar? Pues te invitamos a Bonanza, tu casa de vacaciones a sólo 15 minutos, pasando el Puente Tampico. Pregunta por todos los paquetes y servicios. También tenemos Dive Pass a un súper precio y disfruta de todas las medidas. Síguenos en las redes sociales, pero mejor te invitamos a que veas lo siguiente. Vamos a verlo. Ya lo vio, familia. Es una súper opción para pasar un rato agradable. ¿Sí o no, May? En familia. En familia, por supuesto. En amigos o como sea, pero... Y efectivamente ya estamos en tu sección favorita que se llama... ¿Qué pasa en la casa? De los famosos. Y el día de ayer se dieron sentimientos encontrados, no solamente porque la Sonora Dinamita estuvo ofreciendo un concierto ahí en el interior de la casa más vista de México, sino porque Raquel Vigorra regresó y regresó con todo, pero para cantar, no para quedarse. Porque si por las buenas no se pudo quedar, pues muchísimo menos ahorita. Nada más como invitadita, mija, no creas que ibas a regresar. Y también tuvieron los participantes esta confrontación, debate, panel, en el cual hablaban de sus experiencias que lo llevaron hasta esta etapa que es la final. ¿Lo vieron? ¿Cómo estuvo esta parte de preguntas? ¿Cómo lo sintieron? Mira, yo creo que ahí hubo... como que surgieron también muchas verdades. Es decir, cosas que no habían salido antes, ayer como que se armaron de valor y dijeron... Ahora es cuándo. Ahora es cuándo voy a decir de mi ronco pecho lo que pienso. Claro. Yo creo que estuvo bien eso. Qué bueno que se están quitando ahora sí las máscaras. Y es que estamos en la recta final. Claro. Es necesario. ¿A ti qué te pareció? Oye, también, o sea, estaba pensando ahorita como, por ejemplo, Emilio mencionó de que... Dice que Barbie como que se mostraba ahí en la casa muy así, de que no rompo ni un plato, pero luego ya vio el detrás de... Y dijo, ah, o sea, sí, sí nos tiraba, o sea... Es lo que pasa con todos. Adentro son bien mansitos de que, ay, me pegas y me dejo, sí, porque soy bien bueno. Salen y dicen, ese es un tal por cual y yo hubiera... ¿Se pone mejor afuera? Sí. A ver, el show era adentro, no afuera. Es lo que te iba a decir, cuando los llevan invitados y que estén afuera y que te están dando hasta con la cubeta, y dices, así es como los quería ver allá adentro. Pero fíjate, eso me encanta porque me ha pasado en mi vida diaria. Es mejor... Es porque respetan, te respetan, respetan tu presencia, mejor que hablen atrás donde no los escuchas y es donde pertenecen, allá atrás. Pero bueno, vamos a ver esta parte. A ver, ¿qué dijo Emilio? Pues ya le está tirando a Jorge también. Ya estoy viendo. El miurquito, como muchos lo llaman. El miurquito. Está sacando las uñas. Escucha lo que dijo de Jorge, que no fue capaz de decírselo a su cara. Eso. Presionario, pero no lo dijo en el momento que estaba Jorge ahí. El único que sí confrontó a Jorge y a todos y se los decía en su cara, era Poncho y Sergio. Que tal vez sí son viejos lobos de mar, pero los encaraban y hablaban delante y detrás de ellos. Y Wendy también dice las cosas, pero pues Wendy es Wendy. Wendy siempre dice las cosas. ¿Sabes qué? Algo pasa con ella que estoy sorprendida. La Wendy manía. O sea, todo lo que ya están sacando, todo lo que se está vendiendo de Wendy y cómo han subido las ventas de esa casa de lencería. Las piñatas de Wendy. ¿Sabes por qué? Mi próxima fiesta de Wendy. Es aspiracional su vida, lo que ha hecho, lo que ha logrado, a pesar de que ella te platica con una ligereza de violaciones, de mil cosas, abusos, violencia. Es feliz y es ella y es divertida. Entonces es aspiracional como que esa historia del que sufre, pero no se lo toma pecho y triunfa. Entonces todos queremos ser Wendy, ¿no? Ojalá no se le suba nunca. Ojalá hasta ahorita, ¿no? Ojalá, y tanto es así su sencillez que, mire, agradece a todo el público por ese cariño que aún no sabe ni tiene noción que se ha ganado. Claro, y es que Wendy lo ha demostrado. Fíjate que, ¿cómo era eso? El talento te abre puertas, pero el agradecimiento las mantiene abiertas. Y Wendy es agradecida. Fue la primerita que agradeció al público. Y de ahí pues todos le copiaron porque son copiones. Pero a ellos no les salen. Sí, son copiones. Fíjate que algo que a mí me gustó es que cuando le dicen por destino, por fe o por gracia, hiciste juego con este equipo. ¿Por cuál te decides de estas características? Dice, yo creo que fue por fe, porque Dios y la Virgen me trajo aquí. Y me gustó esa respuesta, porque no, porque soy listo, no, porque ella, ella por fe, por gracia divina. Y bueno, vamos en el mismo tenor, pero es imposible no hablar de Wendy. Sabemos que en esta semana se celebra a lo largo de estos días su cumpleaños. Ella, además de Gloria Trevi, es fan de Patti Cantu y ¿qué creen? La fue a visitar, pero no adentro, desde afuera como una persona y un mortal más. Y a través del megáfono le dijo cosas, le cantó las mañanitas y para Wendy fue maravilloso. ¿Lo vieron? ¡Qué regalazo! ¡Claro! Y fíjate que me gusta Patti Cantu, siempre me gusta, me cae bien y digo, sus interpretaciones. Aunque su catering en los conciertos sea muy extravagante, porque te pide esas gomitas con vodka y hierbita de esa que te pone feliz, no importa. Bueno, pues ahora sí que te digo. Eso no le quita lo buena onda. Eso no le quita lo buena onda. No, 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 es que si viéramos las peticiones de también otros cantantes que ni nos imaginábamos. Sí, ahí es buena onda. Es buena onda, o sea, la verdad, pero bueno, vamos a ver. Puras gomitas rojas, sí, ay, perdón, sí, volviendo al tema, vamos a verlo. Pura gomita roja de pandilla. Pura gomita roja. Así, Patti, así, se gana el corazón de todos. ¡Claro! Y claro, lo que ella transmitió con unas ganas y una emoción, porque la policía ya se las andaba llevando dos veces, ¿eh? Y ya se está llevando los que gritan a las afueras de la casa. Claro, claro, pero, pero, este, ay, mira, qué felicidades, qué gusto, hasta a mí me... Sí, claro, me felicito. Qué bonito. Pues bueno, hay que estar pendientes, el viernes hay eliminación, ¿quién se va? Tú lo decides. Por lo pronto, desde aquí llegamos con su sección, que es ¿Qué pasa en la casa? ¡De los famosos! ¡Ese niño me gustó, me gustó, me gustó, me besó y me...